Cuando emprendes un viaje Cuando emprendes un viaje a la vida Sin propósito alguno es navegar En la mar sin destino Sin provisiones que te resguarden Perdiendo toda noción del tiempo Cegado en ambiciones de este mundo Déjate digo hay un capitán Que a tu vida nuevo curso le dará Donde la esperanza renacerá Y nuevos sueños tú obtendrás Es Jesucristo quien te hará navegar En la marea con tranquilidad Tesoro invaluable en él Tú tendrás Déjate digo hay un capitán Que a tu vida nuevo curso le dará Donde la esperanza renacerá Y nuevos sueños tú obtendrás Es Jesucristo quien te hará navegar En la marea con tranquilidad En la marea con tranquilidad Tesoro invaluable en él Déjate digo hay un capitán Que a tu vida nuevo curso le dará Donde la esperanza renacerá Que a tu vida nuevo curso le dará Y nuevos sueños tú obtendrás Es Jesucristo quien te hará navegar En la marea con tranquilidad Tesoro invaluable en él Tú tendrás Tú tendrás ¡Gracias!